Les agradecemos una vez más por su presencia en este XXIII Seminario Internacional y XI de Tecnología y Regulación, Mercado de Telecomunicaciones. Invitamos al doctor Diego Ponce, quien obtuvo un Ph.D. en Ingeniería Telemática, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, y es ingeniero en sistemas por la Universidad Estatal de Cuenca. Se ha desempeñado en cargos destacados como gerente de telecomunicaciones de la empresa ETAPA. En actualidad se desempeña como docente externo del programa de los programas de maestría de telemática, gerenciamiento de software, diseño multimedia en las universidades de Cuenca y Universidad de la Suárez. El doctor Ponce nos acompaña con el tema Lecciones Aprendidas del Cambio Tecnológico en las Últimas Décadas. Muchas gracias. Buenas tardes. El tema que he traído y que en un momento más será proyectado, tiene que ver con un recuento histórico de los 25 años, más bien de las dos últimas décadas, respecto de los cambios tecnológicos y la manera como han ingresado al país los actores involucrados y las consecuencias. Para ello, pues, primero presentaré una síntesis. Se abordará, pues, unos conceptos básicos, muy básicos, de la teoría económica para pasar a conocer las estadísticas actuales de densidad del servicio. Estas están extraídas del sitio web de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y luego, pues, analizar la manera como se dio la evolución tecnológica durante estas dos décadas y la manera como reaccionaron las empresas estatales frente a la competencia con las multinacionales privadas y las lecciones que podemos sacar de ello. Entre los conceptos de la teoría económica tenemos el concepto del poder de mercado. El poder de mercado, definido de una forma breve, es la capacidad de una o varias empresas competidoras para elevar los precios en beneficio propio por encima de los niveles de los precios competitivos. Restringir las ofertas por debajo de los niveles de competencia durante un periodo sostenido de tiempo, poniendo barreras de entrada a los nuevos competidores. Y, obviamente, tiene relación con los monopolios, los oligopolios y los cárteles. El poder de mercado se da cuando una empresa pone un precio superior al precio en competencia perfecta, que es un concepto de la teoría económica, en el cual el precio sería igual al coste marginal. El poder de mercado está en función también de la elasticidad de la demanda. Cuando más inelástica es la demanda, más poder de mercado tendrá la empresa. Por ejemplo, si una empresa entrante trata de hacerse de un mercado y resulta que ese mercado ya está servido, tendría que ofrecer una ventaja diferenciadora del establecido para poder sacar de esa red a un usuario y pasarla a la suya. Esto también tiene que ver con las barreras de entrada. Veíamos un caso típico de la televisión por cable, en la cual el cambio de un proveedor de televisión por cable a otro suele implicar el costo o la nueva inversión en un codificador. Cosa igual con los teléfonos cuando están bloqueados o cuando tienen diferentes tecnologías. Por ejemplo, el caso de GSM y CDMA. Y, por supuesto, también está determinado por las posibilidades que tenga el consumidor. En una situación por el lado de la demanda, en la cual frente a los aumentos de precios o a precios elevados del operador dominante, pues puede cambiar a un producto alternativo. Por ejemplo, en lo que eran llamadas internacionales en la red de telefonía fija, con el ingreso del Internet y el poder tramitar videoconferencia, chats, a través de Internet, pues está ofreciendo una alternativa a la larga distancia internacional. Otro fenómeno de sustitución por el lado de la oferta es el tener competidores que frente a un precio pueda darme unas alternativas. En esto, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el haber regulado la portabilidad de un número entre operadoras retira esa barrera que antes nos obligaba a mantener una fidelidad hacia un determinado proveedor. Entonces, este poder de mercado tiene unas consecuencias. Puede convertirse en un problema económico porque el resultado no es eficiente. Hay una pérdida de eficiencia, no está sometido a la competencia. Y en mercados, con una empresa que tiene todo el poder, hablamos de un monopolio, podrá fijar un precio no eficiente, más elevado que el mercado competitivo. Esto, desde el punto de vista de la elasticidad, en un mercado más inelástico, por supuesto que es más difícil para una empresa entrante hacerse de un segmento o de una cuota de ese mercado. Hay un índice de Lerner, tenemos los coeficientes de Gini y otras que están dentro de la teoría económica, y que obviamente a menor elasticidad, mayor es el control de poder de mercado de los establecidos. En el gráfico podemos observar esta parte de la diferencia entre un precio monopolista y un precio competitivo, es la pérdida recuperable de eficiencia o la pérdida neta, traduzcámoslo a términos sencillos, es la pérdida de la riqueza de un mercado, de un país, que no es devuelta en beneficios o en servicios. Ante esta situación y ante un operador dominante o incumbente, como también cita la literatura en inglés, pues se hace necesaria la intervención estatal, sea a través de los organismos de regulación y control, sea a través de control de mercado o a través de la legislación. Esta existencia de poder de mercado se suele deber a varios factores, características estructurales, la manera como está construido un país, sus leyes, el mercado, la oferta o deficiencia en la oferta de servicios, de cobertura, de tarifas y de tecnología. Las economías de escala, es obvio que cuando una transnacional o una multinacional tiene un departamento de ingeniería en donde se define el producto y este es enviado a un fabricante en donde, por ejemplo, le digo, mi mercado es Latinoamérica y requiero 100 millones de equipos terminales de telefonía celular. Como en Latinoamérica les gusta mucho el fútbol, quisiera que tenga radio, AM, FM y además tenga televisión en la pantalla. Pues a un volumen que compromete varios años de provisionamiento y de fabricación de 100 millones de dispositivos terminales, por supuesto que puedo pedir lo que quiera y diseñar el producto como a mí me interesa, incluso con la posibilidad de bloqueo ante otro operador, con las posibilidades telemáticas para poder fidelizar al cliente y haciéndole llegar contenidos relevantes de acuerdo al perfil del usuario. Y por supuesto, pues el costo a un volumen es sumamente bajo. Caso distinto, con una operadora local que requiere para su ampliación 100 mil teléfonos, estamos hablando de una relación de mil a uno, en donde seguramente el fabricante le dirá, pues bueno, estos son los equipos que tenemos, tienen este precio, tómelo o déjelo. Es muy diferente la relación cuando hablamos de economía de escala. Otro ejemplo de economía de escala, por ejemplo, es el roaming. Si yo trabajo en una multinacional y esa multinacional provee servicios en toda Latinoamérica y viajo con frecuencia entre esos diferentes países, incluso con Estados Unidos, ¿por qué no? Y tengo ese roaming sobre operadoras del mismo grupo económico, es lógico que voy a tener una ventaja competitiva frente al resto. Costes hundidos. Obviamente, si un operador es dominante o incumbente en un mercado, las inversiones que hizo en infraestructura posiblemente ya llevan depreciándose en buen tiempo antes que el entrante que llega luego. Esto le permite jugar con los costos y con los precios. Por supuesto, también puede haber una política de dumping o lo que veíamos en la mañana con el doctor Pavón, pues los costos offline y online. Los costos de cambio para el comprador, el típico equipo terminal que está bloqueado o que tiene una tecnología diferente. La diferenciación, el empaquetar otro tipo de servicios junto con el servicio de telefonía. El comportamiento estratégico, por ejemplo, el acaparar todos los sitios donde pudiera localizarse una radiobase, una antena celular y obviamente comprar todo el sitio para evitar que la competencia pueda co-ubicar. Disuadir la entrada con costos ínfimos que no le permitan al operador entrante amortizar sus costos. Incrementar el costo de los rivales a través de la presencia en el mercado y a través de su vinculación de ventaja frente al entrante. Esos costos de poder de mercado van a generar una pérdida de eficiencia. Esa ineficiencia tiene dos componentes. Es una ineficiencia que se denomina una ineficiencia X, una ineficiencia interna, en donde el costo social aumenta porque los empleados de las empresas monopólicas establecidas perciben que no es necesario maximizar su esfuerzo ni actualizarse tecnológicamente. Y entonces sucede que ese operador que estaba establecido y estaba durmiéndose pues no hace el esfuerzo que debe hacer para mantenerse competitivo. El otro es la búsqueda de rentas en donde hay una serie de costos adicionales para que la firma adquiera y mantenga su posición. Un ejemplo, la Coca-Cola, para mantener su posición, tiene un rubro muy importante en cuanto a publicidad, que es un costo al final que se traslada al consumidor. Por otro lado, luego de estos conceptos breves de cómo se ejerce ese poder de mercado, vamos a ver unas estadísticas de telecomunicaciones. Tal vez ya las vimos en una presentación que se dio ayer por parte del ingeniero Fabián Brito. Nosotros tenemos en la telefonía fija los siguientes participantes, la CNT, Empresa Pública, que es un dominante en el mercado de telefonía fija con prácticamente en números redondos unos tres millones de líneas, y luego una serie de empresas operadoras, algunas que han ido creciendo rápidamente, otros que eran establecidos de una zona geográfica en particular, como es el caso de Tapa, y por supuesto todos ellos en conjunto forman el conglomerado de empresas operadoras de telefonía fija. Si hacemos un diagrama circular, un diagrama tipo PAI, vemos que la participación de más de las tres cuartas partes en la provisión de servicios de telefonía fija corresponde a la CNT, esto de acuerdo a la Superintendencia de Telecomunicaciones, a noviembre del año 2013. En el caso de la telefonía móvil, nosotros tenemos un total de abonados de 15 millones y medio, en números redondos, de los cuales 13 millones son en modalidad de prepago y 2 millones 600 mil en modalidad de pospago. Aquí, el operador dominante es Conesel, que fue la empresa Porta y que luego formó parte del grupo Claro. El otro 33% corresponde a OTCEL, la compañía fue en sus inicios Bell South, luego vendió operaciones a Telefónica Movistar, y el último entrante al mercado, que era la empresa Alegro, hoy CNT Empresa Pública, con una participación de un 3% del mercado. Esto a noviembre del 2013. Esta es la curva de crecimiento sostenido de los últimos cuatro años, en las cuales se ve que prácticamente hay una correlación entre las infraestructuras de OTCEL y el crecimiento de Alegro. Alegro, como ustedes saben, arrienda a infraestructura sobre las redes de OTCEL, es decir, Movistar. En los servicios de Internet y Valor Agregado, tenemos un total general de 10.360.000 usuarios, de los cuales prácticamente un 40%, un poco menos, un 37% corresponden a usuarios de Internet sobre redes de telefonía móvil celular. Nótese que las redes móviles celulares han tenido un crecimiento mucho más rápido y la provisión de servicios de datos ha venido a ser como un tráfico de relleno, un tráfico complementario dentro de la infraestructura de telefonía móvil celular. Hasta allí, a grosso modo, las estadísticas en cuanto a servicios de telefonía y de Internet. Nosotros tenemos que medir también lo que ha sido para las operadoras el impacto tecnológico. El costo social de los monopolios y los oligopolios depreda la riqueza de una nación al controlar los precios por encima del precio competitivo. Nuestro escenario es muy diferente que el escenario en Estados Unidos donde el monopolio en un sistema capitalista se favorece, más cuando hay una integración vertical, cuando esa integración vertical indica que las universidades, los centros tecnológicos de investigación, toda la manufactura de equipos y de tecnología, más los proveedores de servicio, pues todos ellos generan un círculo virtuoso que al final lo que hace es captar la riqueza no sólo del país, sino a nivel mundial y mejorar a través de los impuestos, los impuestos distribuidos en la riqueza en una nación, el bienestar de toda la nación. En ese escenario, claro que yo desearía tener a esas empresas monopólicas que sean ecuatorianas. Los avances tecnológicos han producido un cambio de paradigmas en las telecomunicaciones, sin duda. El impacto de internet y las tecnologías basadas en el protocolo de internet han servido para transmitir información, contenidos digitales de todo tipo, con una red única, el internet, que tiene múltiples puertas y tiene una cobertura global, transnacional. Tiene un acceso a la información y comercio electrónico que también ha tenido un impacto en los comercios y en las cadenas de distribución que venían funcionando tradicionalmente antes del aparecimiento del internet en el mercado. Otro impacto tecnológico, otro hito tecnológico fue el impacto de la telefonía móvil celular. La comunicación ya no se hace de un lugar a otro lugar, llámese de un hogar a otro, de una oficina a la empresa, entre empresas, entre casas, sino entre personas. Una comunicación persona a persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Es un cambio de paradigma. La realidad de las operadoras de la telefonía fija al momento del ingreso de estas tecnologías al país. El internet ingresa al país por iniciativa privada, EQUANET, soportado en la infraestructura telemática del Banco del Pacífico. Uno de sus precursores fue Marcel Aneado de Wint, condecorado como doctor honoris causa por la Escuela Politécnica de Litoral, introdujo la tecnología de internet en el año 1989. Igual sucede en el año 1993, con el ingreso de la telefonía móvil celular, la empresa Porta. Ante el ingreso de las multinacionales de telefonía móvil, las operadoras de telefonía fija se ven en dificultades por las siguientes razones. No están preparadas para incursionar en telefonía móvil celular. La infraestructura heredada de las operadoras de telefonía fija, en donde entre un 65 y un 70% de la inversión se encuentra en las redes de cobre, que se conocen como redes de acceso o última milla, y tienen además que rentabilizar esas inversiones y amortizar esas inversiones. Hay un cambio de paradigmas de las redes basadas en centrales telefónicas e interconectadas por circuitos de transporte. Ese paradigma es la conexión entre los operadores de telecomunicaciones para básicamente tramitar voz. Posteriormente, se acomodan vía modems sobre una red de transporte de voz en ancho de banda angosta, una conexión a internet que con la evolución tecnológica termina siendo el XDCL de las operadoras. Y entonces, ante la demanda de los usuarios por el servicio de internet, las operadoras telefónicas reaccionan de dos formas. La primera forma, el acondicionamiento de las redes de cobre para soportar las tecnologías DSL, ADSL, HDSL, etcétera, lo que significa en muchos casos también mejorar la calidad del cobre para poder tramitar anchos de banda mayores y montar una infraestructura paralela a la infraestructura de conmutación de circuitos para tramitar conmutación de paquetes, es decir, para la transmisión de datos. Una segunda cosa es que se ven forzados a cambiar la infraestructura de los nodos de acceso basados en centrales a una red distribuida geográficamente interconectada por fibra óptica para mejorar esos anchos de banda y para reducir la necesidad de cobre y aumentar, mejorar la calidad de servicio de los usuarios. Esto se da colateralmente en el mundo porque simultáneamente sube a nivel mundial la demanda del metal, del cobre, y esto produce en todo el mundo el vandalismo contra las redes de telecomunicaciones basadas en cobre. El robo de los cables de cobre y su elevado precio en el mercado que hace atractivo este vandalismo son otro problema que se soluciona reduciendo la planta externa en cobre y pasando a fibra y a un concepto de redistribuida. La segunda etapa en algunos casos van directamente al segundo punto de la estrategia es evolucionar hacia redes de nueva generación que sean capaces de acomodar o proveer múltiples servicios sobre el mismo medio físico básicamente cable y luego inalámbrico también que son lo que conocemos como triple play y n play. ¿Qué consecuencias tiene esto? Primero tiene que invertirse en formación y capacitación la que más que un coste económico es una función del tiempo es decir nos produce un retardo en el tiempo que es aprovechado por los operadores entrantes operadores de telefonía móvil celular para ganar tiempo ganar mercado y establecerse. Adicionalmente debe acondicionarse la estructura la infraestructura existente lo cual es básicamente una función de una inversión económica y del tiempo que toma el hacer eso más tiempo para que las otras operadoras sigan captando mercados sigan creciendo. El despliegue de una infraestructura paralela para soportar redes de datos es una función que tiene que ver con la inversión el tiempo la capacitación de todo su recurso humano y generar un conocimiento en estas tecnologías que no lo tenían. y entonces se distrae el esfuerzo de las operadoras del objetivo más ambicioso y al que debían haberse visto llamados con prioridad que era el haber incursionado en telefonía móvil celular. La demanda de los usuarios de telefonía móvil celular al principio era un snob el aparato telefónico era voluminoso el costo de llamada era caro pero luego se masificó debido a los avances tecnológicos al formato de los equipos terminales la reducción de precios al consumidor y esto también se produjo con la entrada de la operadora estatal alegro independientemente de que alegro haya tenido haya entrado tarde o no haya tenido mucho éxito en su despliegue sin embargo de tarifas de 25 centavos el minuto de 20 centavos el minuto hoy hablamos de tarifas de 5 centavos los costos de interconexión que estaban por el orden de los 18 centavos bajaron a 10 centavos es decir el que haya una competencia que no permita una colusión en un duopolio claro Movistar en ese tiempo con Esel y Otesel pues por supuesto que tuvo un impacto directo la entrada del estatal alegro ¿qué características tiene la telefonía móvil celular? como un recuento para todos la primera que el despliegue es más rápido porque se trata de tecnología inalámbrica usted provee movilidad al usuario cosa que la telefonía fija no hace porque físicamente está instalada en un lugar en una localidad además esa movilidad se da con traspaso entre celdas de los usuarios móviles lo cual produce en definitiva en términos económicos un rápido retorno de la inversión y además la manera como se dio con coberturas iniciales en los centros poblados donde la inversión es menor y el retorno de la inversión es todavía más rápido no hay una cobertura global ni amplia sino las coberturas que van directamente a la carne del mercado a recuperar su inversión en forma muy rápida estas redes tienen por supuesto la capacidad además de tramitar tráfico de datos llámense tecnologías como las de internet esto permitía una movilidad nacional e internacional con tarifa por minuto muy superior a la de la telefonía fija alegro que hoy es parte del grupo CNT empresa pública se crea como una empresa independiente a comienzos de los años 2000 para evitar la injerencia de sus hermanas mayores Andina y Pacific Tel buscar otro tipo de organización más ágil y para romper con la carga heredada de sus hermanas mayores se comete un error muy importante en la elección de la tecnología CDMA error económico que reduce las posibilidades de recuperación de la inversión y es una barrera de entrada al mercado porque es una barrera de entrada al mercado si yo tengo un equipo de tecnología CDMA donde tengo contados fabricantes de procedencia norteamericana versus la mayor cantidad de fabricantes de telefonía GSM y además la imposibilidad de que ese teléfono pueda tener portabilidad desde una red GSM hacia mi red CDMA por la diferencia de tecnología sin duda ratificaba una barrera para el cambio o para el paso en un mercado inelástico donde ya estaban dos operadores incumbentes o dominantes fue un error desde el punto de vista económico un error verdaderamente irremediable digamoslo de esa forma entra tarde cuando ya existen dos multinacionales establecidas en el Ecuador como Conecel que es claro y antes era Porta y OTCel Telefonía Movistar adquirida la red de Abel South que cerró operaciones en Latinoamérica consecuencias del despliegue tardío de Alegro no todo es negro hubieron pérdidas millonarias por su enfoque de mercadeo y comercialización más que su esfuerzo en el despliegue tecnológico y cobertura geográfica la mala elección de la tecnología más costosa que GSM hace que termine Alegro arrendando infraestructura de Telefonía Movistar basada en GSM es decir no tuvo éxito su despliegue tecnológico desaprovechó la capacidad instalada para la provisión de servicios de valor agregado mientras se avanzaba con la captación del mercado de Telefonía en realidad esto se hizo tarde como último recurso antes de que la administración se la quite a ese grupo italiano de origen radicado en Bolivia que era el administrador de Alegro esta cuestión de proveer datos o internet hubiera sido un factor diferenciador para ganar mercado si se hubiera hecho desde un inicio porque con la capacidad instalada y con pocos abonados le sobraba capacidad de red para tramitar datos se hizo tarde pudo haber sido un factor diferenciador no lo vieron la competencia hay que reconocerlo es muy desigual porque se enfrenta contra multinacionales que poseen todas las ventajas de los monopolios y oligopolios están además favorecidos en su despliegue iniciales por una política neoliberal del gobierno ecuatoriano es decir la mesa servida para las multinacionales luego de este recuento voy a hablar de la situación actual me perdonan si no voy al nivel fino de detalle porque lo que me interesa es la perspectiva hacia futuro que deberíamos tener nos enfrentamos nuevamente a una nueva ola esa ola se debe aprovechar si es que queremos entrar o queremos competir o queremos seguir en la jugada actualmente la tecnología permite la fusión de la telefonía móvil celular con las redes de datos en internet hay una incursión de la tecnología long term evolution que es habilitante para prestar servicios de cuarta generación ahí deben estar las operadoras estatales ahí debe estar la regulación antes de que venga la regulación cuando la situación ya está dada cuando el muerto esté enterrado viene también la provisión de servicios georreferenciados en la vecindad del usuario móvil vemos los navegadores por internet para ubicar la carretera en servicios de valor agregado enriquecidos uno puede un teléfono móvil celular o mientras navega o mientras viaja saber dónde está la próxima gasolinera un hotel un restaurante hacer una reservación saber qué me espera futuro en camino de qué recursos dispongo eso es información georreferenciada que puede accederse a través de la red allí los proveedores de valor agregado podrían perfectamente tener un nicho de negocio que obviamente se potencia con esta combinación de la tecnología de datos sobre las redes de celulares y aún más con las tecnologías de cuarta generación ¿qué está haciendo el estado para enfrentar este nuevo reto? por supuesto que el estado está trabajando tenemos la superintendencia de control de poder del mercado tenemos leyes antimonopolio tenemos investigación y desarrollo tecnológico vinculación de la empresa y academia y la reforma académica para que la universidad se anticipe a la jugada para que forme para que se actualice todo eso engrana dentro del aparato estatal para evitar que lo que nos ha pasado se repita entre las lecciones aprendidas nos falta profesionales formados y actualizados en la tecnología en la comercialización capacitados para enfrentar los retos del cambio tecnológico en forma oportuna falta normativa es un trabajo en jurisprudencia en derecho en legislación muy importante y por supuesto esa falta nos implica a nosotros una pérdida de competitividad la toma de decisiones tecnológicas económicas y políticas están desarticuladas muchas veces las decisiones son políticas sin tener en cuenta el aspecto tecnológico y si es que es hecho por tecnócratas descuidando el aspecto económico el tema del CDMA no es un error tecnológico es un error de no haber tenido en cuenta los otros factores en lo que tiene que ver con un marco jurídico regulatorio y por supuesto con los aspectos económicos de lo que es una entrada al mercado barreras de mercado eso los economistas lo saben muy bien pero no se tomó quizás en cuenta su apreciación su opinión posibilidades que se presentan que deberían ser analizadas seriamente la posibilidad de formar un conglomerado de empresas estatales por lo menos a nivel de región andina para competir con las multinacionales privadas ofrecer roaming tener economías de escala en la compra de equipos equipos terminales como hacen las multinacionales también una política del estado de reservar de reservar los recursos del espectro radioeléctrico para las operadoras estatales por ejemplo el LTE es estratégico a lo mejor es la nueva oportunidad la nueva ola en la cual deben embarcarse las empresas estatales y ojalá con el apoyo financiero del estado y con todos los aspectos que estoy mencionando pues pueda efectivamente convertirse en un dominante es preferible un dominante yo prefiero un monopolio estatal a un monopolio multinacional que depreda nuestros recursos de hecho hay una polémica enorme entre si el nivel de bienestar tiene que ver o no con el monopolio no tiene que ver mucho con el monopolio sino donde va a parar esa riqueza si eso está contribuyendo en una competencia perfecta a mejorar el bienestar de una sociedad o no y exigir mejores coberturas a los operadores privados es otra de las exigencias que recientemente está en la legislación pero que tiene que hacerse efectiva debemos exigir mejor calidad de servicio el cual se mide por disponibilidad es decir que la red no se encuentre saturada bloqueado cuando necesito usarla mejorar las coberturas urbanas y rurales mejorar el precio diversificar los servicios debe haber una legislación anti monopolio y anti oligopolio se necesitan infraestructuras de seguridad nacional en cuanto al ciberespionaje a los ciberataques riesgo de ciberdelitos para garantizar al ciudadano la protección en el ciberespacio esto es lo que le llaman en China la gran muralla digital el control de contenidos el evitar la entrada de pornografía el poder controlar el mercado evitar la fuga de divisas el hacer que el usuario tenga garantías cuando accede al ciberespacio el usuario común y corriente no entiende muchos de los términos ni muchos de los riesgos al entrar a internet pero el estado debería también tomar una parte activa en esa protección al ciudadano construcción de infraestructuras de centros de datos que garanticen al estado la continuidad de los servicios públicos de información esto ante cualquier ciberataque es importantísimo que esta situación se dé ya como estrategia de estado y por supuesto la estrategia tecnológica militar en la protección de la cibersoberanía como lo hacen todos los países que tienen y que basan los servicios públicos en las infraestructuras de telecomunicaciones y en infraestructuras de información el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de las telecomunicaciones se realiza en los laboratorios de los países desarrollados no nos queda la menor duda pero la normativa y las leyes deben desarrollarse en los países que acogen la nueva tecnología entonces la investigación el desarrollo del conocimiento la creación de normas y reglamentos deben adelantarse a la entrada de nuevas tecnologías esto solo es posible a través de la transferencia de tecnología y el desarrollo de la investigación en aspectos tales como el tecnológico económico y jurídico yo diría político también que debe ir articulado con estos otros aspectos debe existir una mayor vinculación entre los sectores empresarial e industrial y de gobierno con la academia de forma que estemos preparados ante los eventos el gobierno ya está empeñado en eso en la reforma académica con la finalidad de que las universidades estén al día en el estado del arte sean competitivas con las universidades a nivel internacional romper ese atraso ese letargo que había se debe además exigir por la mitigación de impactos ambientales y paisajísticos la co-ubicación si bien al preguntarle al señor superintendente de telecomunicaciones él dice el estado no tiene dinero para comprar las infraestructuras y forzar la co-ubicación pero si debería ser un comodín dentro de los reglamentos y las normas que si en última instancia hay un bloqueo del operador pues podrán no todas pero aquellas ubicaciones en las cuales hay conflicto pasar a poder del estado y poder dar las facilidades de co-ubicación eso rompe con el comportamiento estratégico para poner barreras de entrada a la competencia la protección de datos personales es otro tema gravísimo todo el asunto de bullying suplantación de identidad hacking robos compras internacionales de las cuales nadie se responsabiliza y es una legislación ya interestatal una legislación internacional en la cual no tenemos garantía de absolutamente nada legislación contra el ciberdelito en todas sus formas sistemas de respuesta rápidas ante incidentes en el ciberespacio los ataques de negación de servicio los ataques contra las infraestructuras de telecomunicaciones deberían ser una preocupación del estado protección de la propiedad industrial e intelectual también es otro problema grave en el país garantizar la competitividad en términos tales que se beneficie el estado y el pueblo en un esquema ganar y ganar con las operadoras por supuesto que si la operadora contribuye al bienestar de la nación mejora la comunicación tiene derecho legítimo a sus ganancias pero esto dentro de unos márgenes que hemos podido a lo largo de las diferentes presentaciones entender hasta aquí mi presentación este recuento en el cual muchos de los protagonistas incluida la academia la universidad tienen mucho que ver y parte de la responsabilidad de los resultados y de la manera como se han dado quizás nos enseñe que no estemos tarde malo nunca sino estemos en forma oportuna preparados y dispuestos por supuesto a afrontar esos retos y esos cambios tecnológicos les agradezco mucho por su atención y damos paso a las preguntas gracias muchas gracias en primer lugar felicitarle por la exposición muy clara muy concisa tenía dos dos preguntas la primera dado que el estado ecuatoriano con la empresa pública CNT en este caso tiene que fortalecer que las empresas públicas den el servicio como usted ha mencionado cómo mantener el equilibrio correcto para que eso no se vea como una práctica anticompetitiva frente a las privadas esa es la primera pregunta y la segunda luego del recuento que hemos hecho justamente el caso de Alegro desde sus inicios ¿cómo ve el futuro de Alegro o el futuro en este caso de CNT tomando en cuenta que tiene una concesión LTE por ejemplo que podría ser el único resquicio que le queda como para tomar esta nueva ola que usted ha mencionado para salir y formar parte importante de ese mercado móvil gracias muchas gracias efectivamente el estado ecuatoriano tiene de acuerdo a nuestra constitución que velar por el bienestar de la sociedad ese bienestar en lo que compete a de las telecomunicaciones a través de una provisión de servicios competitivos a un precio justo que no deprede la riqueza del país que lleve el bienestar a través de los servicios y que por supuesto no siempre va a ser acogido con la misma visión desde el sector de la empresa privada como ustedes recuerdan el objetivo de una empresa pública no solamente va en términos de sostenibilidad que por supuesto tiene la responsabilidad de generar riqueza para hacer sostenible su crecimiento su desarrollo también tiene un compromiso social y eso se ha visto traducido con la provisión de servicios a los sectores menos favorecidos generalmente en áreas remotas en áreas rurales allí donde el negocio para el operador privado no es lucrativo de esa manera lo ha hecho el estado eso debería también valorarse dentro de lo que le toca hacer y por supuesto es conveniente siempre para un país que sus operadoras estén entre los incumbentes ¿por qué? porque son generadores de riqueza y porque a través en el caso de las empresas privadas esa riqueza solamente es una parte la que a través de los impuestos se redistribuye a la población mientras que en las empresas del estado directamente es un beneficio neto que ingresa a las arcas del estado esa es la gran diferencia entre una participación a sus empleados de un 15% y una participación del impuesto a la renta en un porcentaje ínfimo versus todo ese ingreso que va hacia las arcas del estado y eso va directamente a mejorar el bienestar de la sociedad esa es la diferencia y esa es la razón por la cual es importante que el estado si usted le parece que es generar un monopolio pero privilegie esa situación hacia las empresas de su propiedad y que al final están respondiendo íntegramente con su esfuerzo al estado y al bienestar de la sociedad por un lado por otro lado Alegro tuvo su oportunidad entró tarde hemos visto la historia del ingreso de todas estas tecnologías disruptivas ahora nos encontramos con el LTE nos encontramos con la integración de redes móviles y de datos con los paradigmas del valor agregado georreferenciado y por supuesto que sería deseable que la legislación ya haya previsto eso yo he visto por ejemplo en otros países en México en Argentina en España tenemos grupos de investigación en jurisprudencia gente que trabaja su investigación de doctorado que tienen observatorios económicos observatorios jurídicos que están adelantándose en la ley por ejemplo toda la legislación para lo que son transgénicos de ingeniería genética se viene trabajando hace ya dos décadas todo el tema de supercomputación de la secuenciación de genoma humano lo están haciendo el impacto de las tecnologías como eso debe contribuir para la sociedad está la legislación lista de tal manera que cuando la tecnología está habilitada ya para pasar de los laboratorios a convertirse en una tecnología comercial por supuesto también está lista la normativa las leyes las políticas y hay un entendimiento claro del impacto que eso tiene y no que nos llega la tecnología a través de iniciativas privadas auspiciadas por gobiernos neoliberales y luego de que ya se han convertido en un incumbente y un monopolio favorecido por el Estado pues recién tímidamente y con los giros de la política puede por fin los entes de regulación y control generar una legislación generar una normativa tratar de poner orden porque realmente es muy difícil de la presentación que dio el doctor Pavón pues por supuesto hay una cosa muy interesante que son los modelos económicos yo prefiero pensar respecto de lo que es el poder de mercado basado en la teoría general de la relatividad si me permiten les voy a poner un breve esquema un simple esquema que a mi modo de ver es una apreciación traída de otro ámbito de la ciencia de la física respecto de lo que es el poder del mercado quizás esto se pueda ver un poco más ampliado permítanme porque no estaba preparado sino hasta último minuto un gráfico más grande lo podemos visualizar está muy pequeño no sé cómo hacer para agrandar un poquito más un momento por favor voy a intentar la presencia de un operador o de una empresa dominante en el mercado curva el espacio-tiempo que se denominaría en términos de gravitación universal la gravedad y que en términos económicos sería el poder del mercado las fórmulas no son lineales las fórmulas relativísticas son las mismas fórmulas de la física cuántica un entrante que puede ser el planeta tierra gravitará en esta deformación del espacio-tiempo que ya está dada por el incumbente por los primeros que entraron al mercado y que toman control del mercado la ley de la gravitación universal domina el equilibrio cósmico en ese equilibrio cósmico las cosas no cambian de un día para el otro se mantienen por miles de millones de años es decir cuando la situación ya está dada cuando ya existe un incumbente ¿por qué tendría el Estado que irrumpir a dividir esa compañía o a fraccionarla o a dañarla al final ese daño se va a traducir en una desmejora en el bienestar de la sociedad y entonces esto ya queda dado ¿qué pasa con una carrera meteórica de un entrante? dos cosas muchas veces el sol la utiliza como combustible la traga y la quema dentro de su campo gravitatorio otras veces adquieren una órbita en la cual pueden estar circulando hasta que en algún momento caen y resulta que si hablamos de transnacional es todavía peor porque ni siquiera nuestras operadoras van a estar orbitando en torno a un sol sino van a ser posiblemente la luna o el satélite de alguno de los planetas el planeta vendría a ser el operador incumbente en ese país y el otro operador va a ser el sol de un sistema multinacional a lo mejor de alcance continental o internacional siendo así las ecuaciones no son lineales el hidrógeno que existe en el cosmos y que forma las estrellas es el dinero que está atomizado en la población y que sirve de combustible para la operadora incumbente que lo quema y lo traduce en servicios la luz que es lo único constante en un mercado competido quisiéramos que ese servicio sea el óptimo en cuanto a la relación beneficio-precio que sólo se obtiene en un mercado competido pero si yo pudiera revertir esa riqueza a través de una empresa estatal y que eso pase a las arcas del Estado y se distribuya a través de las obras y el presupuesto del Estado a todo el país también sería otro objetivo deseable entonces no hay que satanizar el monopolio depende de quién es el sueño del monopolio digamoslo de alguna manera un poco maquiavélica y aunque me esté riendo de lo que digo porque no sé más de uno me va a querer cascar pero en realidad es así siendo así pues no sé como suelen decir los abogados que quiere que sea muchas gracias no sé si hay más preguntas buenas tardes doctor Ponce justamente quisiera hacer una acotación llegó ayer a mis manos un periódico en el cual hace referencia que el año 2014 va a ser el año de la cuarta generación me llamó mucho la atención de que ya está repartido el pastel justo estaba leyendo aquí con mi compañero que CNT, Claro y Movistar ya están en planes de implantar esta nueva tecnología en el primer trimestre de este año y también nos nombra a las dos empresas que van a ser las encargadas aquí está Alcatel Lucent y China Huawei la primera dice que se va a encargar de las provincias de la costa y Sierra Sur y Zamora mientras que China Huawei se va a encargar de la Sierra Norte Galápagos y el norte de la Amazonía entonces toda su exponencia que ha sido por cierto muy ¿cuál sería la palabra? como una panacea un sueño da reflejo de que ya ha estado repartido el pastel y nosotros ni nos hemos enterado El pastel está repartido efectivamente y hay las concesiones del ET dentro de un mercado competido pues es deseable que se reparta y mientras más actores haya mejor lo que no debe suceder es lo que ocurrió en el pasado que realmente se dejó a la empresa privada que haga lo que quiera y ya cuando es incumbente usted muy difícilmente va a cambiar las cosas Claro ahora tomando en cuenta esta consideración CNT está procurando sobrevivir pero creo que la gran mayoría coincidimos en que luchar contra dos grandes monstruos del mundo de las telecomunicaciones va a ser una tarea muy difícil y yo me atrevería a decir que lastimosamente puede estar perdiendo esa batalla por parte del no apoyo que tiene del gobierno porque en realidad si analizamos las cosas debería ser lo que se tome en primera consideración lo hecho en Ecuador más no prefieren del extranjero y CNT a la larga va a desaparecer no sé cuál es su apreciación mi apreciación es que tiene que hacer los esfuerzos por estar a tono con la tecnología que el ente regulador trabaje en lo que es regulación y control que aprenda a coexistir con la competencia porque la competencia ya está aquí es una realidad eso no va a cambiar como hemos dicho incluso sería lesivo que tratáramos artificialmente de desalojar la competencia iríamos a las ineficiencias del sector público que son la ineficiencia del letargo eterno en donde ni siquiera se han preocupado por actualizarse la tecnología y el reto menos pensado se despiertan y ya hay dos operadoras de nueva tecnología en el país creciendo a toda velocidad solamente una aclaración Diego y la compañera la asignación de las frecuencias para LTE está únicamente realizada hacia CNT y daría la impresión de que en algún tiempo no se va a considerar la asignación de frecuencias para LTE a las otras operadoras móviles porque en este momento el CONATEL más bien está analizando la posibilidad de darles más espectro en 1900 es decir no están pensando en LTE están a lo mejor dándoles más espectro en el actual para la actual tecnología que tienen y lo que lo que yo la compañera es el despliegue que se está realizando por parte de CNT inclusive entendemos que están operativas ya varias radiobases en Quito y en Guayaquil de tecnología LTE ya de la CNT entonces una aclaración nada más para que le entendamos bien cómo es la noticia porque aparentemente se estaba entendiendo de que a todas las tres operadoras se les iba a dar tecnología LTE o más bien frecuencias para tecnología LTE pero en realidad no es así solamente la CNT ha recibido hace un año ya esta asignación y para las otras dos está considerando más bien ampliación de espectro en 1900 así es sin embargo y yo y efectivamente es así y yo lo que hago notar es que la entrada de la tecnología no debe cogernos de sorpresa se debe tener ya aunque sea demorando un poco las concesiones un marco jurídico un marco regulatorio un análisis de lo que deberían ser las reglas de competencia para que la situación se dé de una forma pareja vemos el caso de Brasil tienen un tercio de la participación de mercado cada operadora o sea se puede hacer se puede hacer si desde un comienzo las cosas arrancan bien al respecto del tema de la repartición del pastel y del operador incumbente pienso y no sé cuál será su criterio doctor Ponce de que el estado ecotero en este caso debería tener una regulación por mercados en este caso mercados de voz mercados de internet mercados de servidores deportadores de cualquiera de esos mercados que permitan de esta manera regular y acondicionar obviamente en función de la eficiencia de las empresas la repartición del pastel en función de cómo el estado ecuatoriano vaya regulando esos servicios y cómo vaya regulando el mercado de esos servicios o los mercados de voz de los que se establezcan más o menos copiando algo de lo que pasa en Europa ellos tienen una regulación de las teleconexiones en base a los mercados en los cuales se va regulando de tal forma que el incumbente no puede tener un 70 o 80% del pastel sino más bien se le va disminuyendo para que de esta forma los otros operadores entrantes puedan ir incrementando su capacidad de mercado o no bueno yo tengo ahí una opinión muy personal pero que a usted le haga ver es un esfuerzo enorme y hay que reconocerlo de los entes de regulación y control de las superintendencias y efectivamente están lidiando con ello pero también tenemos que preocuparnos del futuro imagínese el escenario donde se mueve una red de transmisión de datos paquetizados que pueden ser cualquier cosa pueden ser contenidos multimedia contenidos de información georreferenciada oportuna en la vecindad pueden ser tráfico de datos imagen videoconferencia a lo mejor de obsequio le dé el tráfico de voz sobre IP o como una parte de un paquete más ambicioso y por supuesto viviendo en esa red de futuro pues están las nuevas tecnologías justamente usted viaja tiene su teléfono su dispositivo de comunicación instalado en su carro tiene un mapa de navegación puede interactuar a través de los auriculares puede tener videoconferencia puede tener un advisor un sistema experto que a medida que usted se va acercando a una población le va anunciando los sitios en los que puede hospedarse puede alimentarse la gasolinera que está cerca el estado de las autopistas si están disponibles están congestionadas cuál es la mejor ruta para llegar a su destino y por supuesto usted puede hacer muchas transacciones incluso una reservación de hotel sobre la marcha lo que se denomina el voice commerce simplemente con la voz resérveme y listo suena medio auto fantástico ya eso era eso era ciencia ficción en los años 80 pero hoy en día con dispositivo móvil con reconocimiento de voz está más cerca que la ciencia ficción hace 30 años entonces tenemos que pensar en el futuro que no nos llegue el futuro y ahora qué hacemos sino que a medida que vamos avanzando poniéndonos al día con la realidad existente nos vayamos también preparando para el futuro eso es lo que le podría decir como mi opinión desde un punto de vista estratégico lo que ya nos tocó vivir o sea suelen decir bueno si ya te tocó pues tienes que enfrentar lo que te venga iba a decir una frase un poco agropecuaria pero bueno mejor que no pero si ya te tocó pues tienes que enfrentar lo que te venga y por supuesto también adelantarte a lo que te viene pues es lo que nos toca algo más solamente para complementar como simple comentario el tema de repartición de los operadores de la banda LTE también hay que mencionar que debería existir en el Ecuador una normativa que regule los operadores móviles virtuales de tal forma que ahí podrían incrementarse la cantidad de operadores incluso en otros países ha dado resultado esto y los operadores móviles virtuales han terminado siendo más eficientes que los mismos operadores que en un inicio tenían la banda de espectro para poder operar y por otra parte en el caso de los incidentes informáticos la superintendencia de telecomunicaciones está pensando ha pensado justamente en el avance de la tecnología y en el acceso masivo del internet que tiene la población ahora y está implementando ya este año un centro de incidentes informáticos a nivel de todo el país para poder servir sobre todo en todos los aspectos de incidentes que se presenten en suplantación de identidad fraudes de tarjetas de crédito fraudes a través de internet entonces la superintendencia está lista para ayudarles y soportar cualquier fraude informático que pueda tener la población y instalar las órdenes para servirles aún más imagínese este escenario hay un operador de valor agregado que se sirve de las redes de datos de las redes de internet que no tiene convenio con ninguno de ellos pero que está haciendo un gran negocio con la información georreferenciada que muy posiblemente saque esas utilidades del país a través de internet una sola red global que no contribuya con los impuestos y que además en caso de repudio o de reclamo ni siquiera tenga personería jurídica hacia la cual acudir o reclamar ese escenario se nos viene y tendría que haber las salvaguardas y la regulación que les obligue cuando menos a tener una oficina de representación legal en el país para poder proveer de servicios de contenidos no hay absolutamente nada y es una cosa que se nos vendrá bueno muchas gracias agradecemos al doctor Diego Ponce quien nos acompañó con el tema lecciones aprendidas del cambio tecnológico de las dos últimas décadas a continuación el economista Carlos Chavarría intendente de investigación de abuso del poder de mercado acuerdos y prácticas restrictivas de la superintendencia de control del poder de mercado nos brindará unas palabras para la clausura del vigésimo tercer seminario internacional y décimo primero de tecnología y regulación mercado de telecomunicaciones 3 estimados y estimadas participantes a nombre del doctor Pedro Páez superintendente de control de poder de mercado quien lamentablemente por funciones inherentes a su cargo no nos ha podido acompañar el día de hoy quiero primeramente agradecer a todos ustedes por la participación especialmente al señor al ingeniero Fabián Jaramillo superintendente de telecomunicaciones quien en todos los seminarios de telecomunicaciones pues nos ha prestado su valiosa colaboración tanto en facilidades como en aportes y en ponencias que se han desarrollado a lo largo de estos talleres este fue el vigésimo tercer seminario internacional desde la superintendencia de control de poder de mercado creemos que hay dos opciones respecto al tema de capacitaciones la primera es desarrollar consultorías que son muy comunes acá en Ecuador pero nosotros creemos estamos convencidos de que justamente en el proceso de las consultorías los conocimientos realmente no se monopolizan es decir no hay una desconcentración si se quiere del mercado del conocimiento por llamarlo de alguna forma es esta la razón por la que hemos insistido constantemente en estos seminarios la razón por la que este no será el último seminario y la razón por la que seguramente vendrán muchos más seminarios tanto nacionales como internacionales todos nuestros seminarios son gratuitos siempre queremos pues la participación no solamente de los actores involucrados sino también de la academia y de todos aquellos que quieran formar parte de esta contribución y de este gran esfuerzo por construir una digamos escuela de competencia dentro del mercado ecuatoriano así mismo es importante agradecer a nuestros expositores nacionales a nuestros expositores internacionales a todos ustedes a los operadores económicos quienes han colaborado en este seminario y sobre todo también pues a la Universidad de Cuenca quienes nos ha facilitado las instalaciones y todas las facilidades para poder llevar a cabo este seminario quiero hacer también la más cordial invitación a nuestro vigésimo cuarto seminario internacional que se desarrollará los días 5 y 6 de febrero de 2014 aún no tenemos confirmado el lugar pero muy pronto lo haremos conocer por todos los medios posibles y la más cordial invitación pues a este vigésimo cuarto seminario sobre el sector energético finalmente a nombre de la superintendencia de control de poder de mercado del superintendente de control de poder de mercado particularmente les agradezco su participación los esperamos en nuestro próximo seminario y quiero pedir un fuerte aplauso no solamente para ustedes quienes han hecho posible este seminario sino también para todo el equipo de la superintendencia tanto de telecomunicaciones como de control de poder de mercado que han hecho posible este otros seminarios que ya hemos tenido y quienes seguro harán posible muchísimos seminarios más para poder dialogar compartir criterios y fortalecer esta lucha no lucha antimonopólica sino esta lucha digamos por una sociedad del conocimiento en lo que respecta a los temas de control del poder de mercado muchísimas gracias aplausos